Y esta se va hasta Monterrey, Navarro, León, con la máxima autoridad Vámonos muchachos, vámonos al baile, vámonos corriendo porque se nos hace tarde Vámonos muchachos, vámonos al baile, vámonos corriendo porque se nos hace tarde La música suena con mucho rimo y sabor, se agitan las penas y se alegra el corazón La música suena con mucho rimo y sabor, se agitan las penas y se alegra el corazón Y están las muchachas que quieren bailar, lleguen los chavos que se las pueden ganar Y están las muchachas que quieren bailar, lleguen los chavos que se las pueden ganar Vámonos muchachos, vámonos al baile Vámonos corriendo porque se nos hace tarde Vámonos muchachos, vámonos al baile Vámonos corriendo porque se nos hace tarde La música suena con mucho grimo y sabor Se agitan las penas y se alegra el corazón La música suena con mucho grimo y sabor Se agitan las penas y se alegra el corazón Vámonos muchachos, vámonos a los chavos que se las pueden ganar Vámonos muchachos, vámonos a los chavos que se las pueden ganar A por el cerro de la silla, compañeros, saludos ¡Ay, no más! ¡Viene la candela, viene el saborcito! ¡Y que está bien, eh! ¡De valla, de valla, de valla! ¡De valla, de valla, de valla! ¡Tumbiándole, Javier, tumbiándole! ¡Eso, eso, eso! ¡Suscríbete! ¿Cómo se baila, cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Vaya? ¿Vacá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se baila? ¿Qué? ¿Cómo se baila? Gracias por ver el video